TASCO Bueno, un poquito sí que podría ser Bueno chicos, este parkour me lo he hecho completamente con mando Para que podáis ver esto La compañera está ahí Por fin consigo hacer un parkour Bueno, más o menos Qué puta locura En serio, si queréis Este está en favoritos de la peña Así que... Si alguien quiere jugarlo Aquí no se ve el todo, pero bueno Y da mucha experiencia Y da mucha experiencia, sí, sí Da mucha experiencia Me voy a pegar aquí, a ver si consigo Tener una foto bonita Pero literalmente, si lo paso Si lo paso yo Con el mando, que no controlo mucho Lo pasa cualquiera Joder Yago se tiltea en la mitad Yo creo que sí No, Yago esto no lo puede hacer Porque no tiene el juego ¿Vale? No En una hora esto no lo hace Esto en una hora no lo hace Bueno chicos Saludos